Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, esta vez os traigo un juego, bueno os traigo una noticia, es un juego que va a salir y a la vez os traigo un juego que es como el anterior a ese, para bueno, probarlo y no sé, pasar un poco el rato. Bueno, el juego en cuestión es este, Nexomon, y van a traer ahora en verano, se supone el 2020 es lo que han anunciado, que van a traer el segundo, el Nexomon 2, que bueno, se llama Nexomon Extinction, bueno, lo que veis en pantalla, Nexomon 2, dejémoslo ahí, mi inglés es muy malo, Extinction Stick, Nexomon 2. Y nada, básicamente como este juego va a salir ahora en verano, y por lo que se ve tiene pinta de querer ser un competidor de Pokémon, ya que la mecánica es la misma, de hecho ahora vamos a ver la versión de móvil del Nexomon, del primer juego, y vais a ver que la mecánica es muy parecida, por no decir igual al Pokémon, con sus capturas, con su Pokédex, bueno, Nexodex o como se llama aquí, con su enciclopedia de monstruos, con todo, con sus Pokéballs, aquí se llama de otra manera, lógicamente, y está muy bien la verdad, yo lo he jugado 10 minutitos para ver el vídeo, y está muy chulo, y como este va a salir tanto para ordenador, como para móviles también, creo que va a salir para móviles, algunos sí que salió para móviles, pero mínimo este va a salir para ordenador, aquí hay una foto comparativa del viejo y el nuevo, va a salir para ordenador, para Play 4, para Switch, y me arriesgaría a decir que incluso para Xbox, Xbox, no lo sé, aquí tenéis la página de Steam, tanto del segundo como del primero, si vais simplemente a la empresa, ya veis el primero, el primero está por 8 euros, barato, no es caro, si os interesa, pues lo puedo traer, puedo conseguirlo y traerlo entero, no sé si, supongo que alguien más lo habrá traído ya, pero bueno, este cuando salga, si os interesa lo mismo, lo puedo conseguir y traerlo entero, y nada, que más deciros, vamos a jugarlo, va a salir para Xbox One, ordenador, Play 4 y Switch, ya tengo aquí el emulador del Android preparado, lo tenéis en la Play Store, simplemente ponéis Next to Money y ya está, y buscáis la empresa, y lo descargáis y listo, vamos a abrirlo, esto está grabando, ¿no? Bueno, espera, que si no puedo verlo, eh, sí está grabando, espero que el audio no esté muy alto, permíteme primero comprobar, vale, así creo que está bien, pues yo ya tengo una partida empezada, eh, no, gracias, aunque vamos a empezar lo de cero otra vez, vamos a borrar partidas, a ver si quiero borrar los datos, no he comprado nada, así que, borrame los datos, por favor, se está trabando, no sé por qué, vale, pues vamos a ver si puedo aumentarlo, aunque sea un poquitín, como veis, pues al principio podéis poner un nombre, vamos a poner Master, y podéis elegir uno de los dos avatares, eh, femenino y masculino, que por cierto están muy chulos, mmm, sí, están muy chulos, no hay mucho más que decir, vamos a elegir el masculino, molaría que te dejaran de editar el color de pelo o alguna cosa, pero bueno, tampoco vamos a pedir mucho, es una empresa jovenzuela y no tiene el presupuesto que tiene, pues por ejemplo, nuestra querida empresa de Pokémon. Mmm. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en el presente contra un monstruo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay una caja llena de monstruitos Vale, esto es otra cosa que me gusta En comparación con Pokémon Y es que aquí cuando empiezas puedes elegir un Pokémon O sea, hay más tipos Un Pokémon, sí, madre mía Un Exomon diferente, o sea, de diferentes tipos En Pokémon solo tienes en fuego, planta y agua Y aquí tienes diferentes, y están muy guapos Si das sobre ellos, básicamente va a ser una ficha Con sus stats, ataques, defensa y demás La rareza, el tipo Y bueno, y poco más, ya veis ahí el aspecto Hombre, se nota A ver, se nota, se nota un montonazo La copia de Pokémon, no me fastidiéis Este es un inicial de planta en Pokémon Este es Karuma, creo que se llamaba Este no me acuerdo el nombre, pero también hay uno Sí, Pokémon, se nota, se nota mucho Vale, pero bueno Eso no le quite la gracia El que más me gusta a mí es el de planta Además es el que tiene más ataque Si no me equivoco ¿O no era ese? No, el eléctrico no es el de más ataque 133 tienen Este es 135 Todos tienen algo bueno y algo malo Este, por ejemplo, tiene mucho ataque y mucha vida Pero poca defensa ¿Hay otros? ¿Este? No Había uno que tenía muchísima defensa Y poco de lo demás No sé lo cual es Bueno, uno, da igual Yo me voy a quedar con este Con Fitra Que es de viento Y bueno, ya tenemos nuestro primero Nexomon Que no es lo mismo que un Pokémon Pues sí que ha venido rápido Ah no, este es otro ¿Qué le hiciste a mi compañero? Olvídalo Puedo encargarme de ustedes por mi propia cuenta De todos modos No tienes ninguna posibilidad Contra mi Nexomon Ey, utiliza el Nexomon que acabas de obtener Para luchar contra él O lo que es lo mismo Utiliza el Nexomon que acabas de robar De obtener de manera poco legal Una batalla en Nexomon Y vais a ver las batallas Que son iguales que un Pokémon O sea Simplemente cogeis Decís que queréis que haga de las tres cosas Podéis bolsa aquí Podéis escapar Aquí os pone el poder De cada cosa Es verdad que no os ponen lo que hacen Y eso es una pena Pero bueno Vamos a utilizarlos así un poco todos Y bueno aquí está su vida Aquí la nuestra Aquí está el tipo de De Nexomon que tiene Ah, eso es para dormirlo Vale, vale, vale Y bueno Tampoco tenéis usos Como un Pokémon Que podéis utilizarlo Diez veces Un ataque y ya está Aquí lo podéis spamear Todo lo que queráis Pues no Te acabo de vencer En mi primer combate Con un Nexomon robado Y te acabo de vencer Se ve que los malos Pues igual que un Pokémon Son algo torpes Malos Tontos Eso fue increíble No puedo creer Que esa fue Que esa fue Tu primera batalla En Nexomon Pues hombre Oh, casi se me olvida Debo presentarte Mi último invento Supongo que es el robotito Sí Esto es Atlas Es muy chulo Es muy coquil La verdad Hola Hola Te va a encantar Déjame mostrarte Lo que puede hacer Y ahí viene Que supongo que sea El rival Mío ¿Qué tenemos aquí? El robotito Se ha asustado Él es el Nexolord O sea Como el campeón De los Nexomon O algo así Por aquí El mejor entrenador Nexomon En el mundo Por supuesto Es que ahora Yo puedo seguirlo En la pista Todos los débiles Que van a este Pequeño lugar Que creído Se lo tiene Supongo que Al final Acabamos luchando Contra él Bueno Bien, bien No me pertenece Por fin Un verdadero maestro Nexomon Si yo no quiero ser nada Yo acabo de caer aquí No quiero pelear Contra ti Pero qué problemas Metales tienes Señor Lord ¿Por qué le salen Rayos Y hace agujeros En el suelo? Tienes las agallas De Robar de mí ¿Por qué estás Tan asustado ahora? Tienes las agallas De Robar De mí Robarme Supongo Pero Quédate con ese Nexomon Deja que te sirva Para siempre Como un vergonzoso Recordatorio Lo débil que eres Madre mía Con las frases Ahora fuera de mi camino Arriba Nahuato Mi señor Su señor No me jorobes O sea eres el amo De los villanos Lo acabaste de reconocer Adiós niños Oren Para que no nos crucemos Oren En plan de recen Para que no nos crucemos Nunca más Pero bueno Oren de Orego Queda mejor Que buen chaval Que buen caballero Eso digo yo El mod del robotito Es muy chulo Hola Uh Hola Dios Uh Que le pasa a él Obviamente está planeando Algo malvado No me digas Esas rayos Pega Saltos Hipersónicos Tiene unos secuaces Malvados Que andan robando Nexomones Y No Efectivamente es una buena persona De que nos vamos a preocupar Eh No has notado algo extraño Acerca de él Repito Tiene secuaces malvados Que roban Nexomones Le sale Rayos Y hace abogados en el suelo Y pega saltos hipersónicos Nada Nada raro he notado En el señorita ¿Cómo hace explotar ¿Cómo hace explotar el suelo? Pues eso Atlas Eso Él viene aquí todo el tiempo Puede estar relacionado Con la máquina secreta Que tus padres Estaban construyendo Tal vez Tal vez podemos seguirle ¿Estás loco? Seguir a ese tipo Piénsalo Esto no es un videojuego Bueno Sería Estás loca Porque le está hablando a ella Y Me hace gracia esto De esto no es un videojuego Siempre que meten eso Dentro de los videojuegos Me hace gracia O en una película Cuando ves A unos postajes Decir Esto no es una película Y es una película O sea O esto no es una serie Y es una serie Me hace gracia Oye Esto podría ser importante Un segundito Creo que se supone Que eres el personaje inteligente De esta historia Oye Tengo mis dudas Atlas Atlas es yo Tengo mis dudas Bueno Esta es una idea inteligente Debemos obtener Otro Nexomon ¿Eh? De esta manera No tenemos nada que temer Mientras llegamos Al Nexonord Estoy seguro Que Atlas Puede enseñarte Cómo capturar Un Nexomon ¿Eh? Y bueno Supongo que te debería Una por salvarte Pero Por salvarme Pero Ni Atlas Ni yo Estamos convencidos En este juego Yo soy Atlas Estaba muy claro Adelante Siempre has querido Aprender sobre los Nexomon De todos modos Estaré en contacto Sí Estaré en contacto Más tarde ¿De acuerdo? De acuerdo Señorita Pues Nada Llevamos Llevamos 22 minutitos De esto Bueno Como podéis ver Es muy Parecido Por no decir Igual Al Pokémon Así que Vamos a ver Cómo se captura Un Nexomon Vamos a dejarlo Y vamos a dejarlo Por aquí Oh Hola Finalmente Estás aquí Pues sí Estoy aquí Vamos ¿Cómo estás? ¿Listo para conseguir Un nuevo amigo? No Excelente Si he dicho que no Ven conmigo Antes de empezar Necesitarás Algunos Nexotrap Aquí toma esto O los que es lo mismo Pokéballs en cubiertas Ahora veamos Los Nexomon Viven prácticamente En cualquier lugar Pero cuando Ven a entrenadores Como tú Se tratan de ocultar ¿Ves el Zacate allá? Supongo que se refiere a esto ¿Sí? ¿Notas algo extraño Al respeto? Al respecto Sí, se está sacudiendo Bueno Está saltando Lo que sea Un Nexomon Debe estar escondido allí Si te acercas El Nexomon Probablemente Tratará de defenderse Es ahí cuando Lo vas a capturar Adelante Acércate Al Zacate Madre mía Con el vocabulario Que se sacude No podría decir A la hierba Al hierbajo A No sé Al césped Al prado A la cosa verde Y nada Aquí ya vamos Aquí tenéis dos tipos Por cierto Que son como las pokéballs Normales Y estos son como las masters Que esto no falla Siempre es 100% Así que como somos tan guays Tiramos una master Desde el principio Y ya tenemos Nuestro nuevo Nexomon Puedes añadirlo a tu equipo O almacenarlo Vamos a añadirlo Y bien hecho Ya tengo mi primer Nexomon Más fácil Más fácil es Más fácil es Está desagusto Bueno No ha hecho nada tampoco Pero oye Ven Tengo algunos artículos Que pueden curar Ahora vamos a dar droga A nuestros Nexomon Para curarles Solo tienes que abrir tu menú Y luego aplicar las pociones De acuerdo De acuerdo Mate siempre tu Nexomon Salvo Recuerda que la mayoría De las ciudades Tienen un centro de curación Gratuito Que puede utilizar Centros Pokémon Centros Nexomon Bueno Hemos perdido El Nexon Lord Pero hay otra manera De saber sobre él Hay un poderoso Entrador Llamado Ival Que vive en el Parum Town O Town O Eh Ben Town Él es un Overseer ¿Y qué es eso? Ah Son entradores poderosos Elegidos por el mismo Nexon Lord Él debe saber algo Bueno Son como entradores De gimnasia Eh ¿Qué tal si le damos Una visita a Iván Y le preguntamos Sobre el Nexon Lord Me parece correcto Vamos a dejar El primer capítulo aquí Eh Conocer a un entrenador Poderoso Entradores poderosos Ten mucho cuidado Estás bien Me pondré en contacto Tan pronto como Aprenda más Sobre el Nexon Lord De acuerdo Vale De acuerdo ¿Por qué no? Oye Pues vale Pues nada Eh Os recuerdo Que esto es para móviles Lo tenéis también Para ordenador Espero que os haya gustado Por lo menos Que no sé Que hayáis conocido Un nuevo juego Y nada Vamos a guardar La partida Y lo vamos a dejar Por aquí Si me permitís Aquí tenéis La base de datos Que es básicamente Una base de datos Sobre los Pokémon Eh ¿Por qué me parece este? Ah Este está sin capturar Pero me parece aquí Bueno Cositas de la vida También nos ponen El nivel del que evoluciona Que esto está muy chulo Que en Pokémon no pasa Ya podrían aprender Y así no habría que consultar A las herramientas externas Al dichoso juego Y nada Espero que os haya gustado Eh Ya sabéis Si os gusta Pues le dais al like Que es como Yo sé que os gusta Si lo compartís Pues sé que Lo compartís Que queréis que más gente lo vea Si os suscribís Entiendo Que os gusta mi contenido Y queréis que traiga más Cualquier cosa En los comentarios Perdón por la media hora de vídeo Y nada Nos vemos En algún próximo vídeo Sea de lo que sea